Ahora voy a poner un termita para toda la gente que nos está escuchando allá en Acapulco Guerrero Los creadores de este tema de cumbia, la cumbia de los sonideros Esto se llama y dice hasta Acapulco Guerrero se va Y para mi amigo de Joringo y su familia Suena, suena Sonidero Sonidero Con Víctor Pérez yo me voy a disfrutar Que su sonido super dengue va a tocar Con Ramón Rojo yo me voy a pachandear Y con la changa todo el mundo va a gozar Con Víctor Pérez todos bailando ya están Y con el tóndor la alegría va a comenzar Y con la conga la prenda ya va a sonar Con símbolo y la fiesta vamos a empezar Con el perraco y marisol van a tocar Esta canción que yo les voy a presentar Con el fantasma todos vamos a bailar Con Anjo Iris vámonos a guarachar Con los sonidos vamos a bailar En la cumbiamba va a comenzar Ay con Yamba oh Vamos a gozar con fascinación Vámonos ya Y saludamos a todos los sonideros de México Y la unión americana con mucho sabor Buencaje, buencaje Y está para mi amigo Héctor Contreras Esta mañana dice Margarita Rodríguez Puedes poner la cumbia loca Margarita Zamacal en Texas Te la debo porque Yo tengo muchísimos Delante amiga Margarita Y la pongo a la próxima Y la pongo a la próxima Para gozar Para Carlitos Novadilla Y eso nos va a bailar Con el nuevo mundo todos vamos a cantar Con la cumbiamba todos vamos a bailar Con los sonidos nos vamos a contar Denle sabroso para la gente de Vamos a bailar En la cumbiamba Escapotzalco Con clave y También para la gente de Vamos a gozar con Cari Bally Vámonos ya Joutitlán y Cali ¡Vámonos ya! Sonidos Vamos a bailar Que en la cumbiamba Va a comenzar con Sergio Olivares Vamos a cantar Y Alejandro Suárez Viene a gozar Se acabó Señoras y señores Con placer de mi amigo Tejoringo Allá en Acapulco Guerrero que anda disfrutando Con su familia De sabrosas Espumosas Vacaciones Pues ahora voy a comer La siguiente grabación Para mi amiga Lisbel Ya tiene un ratote Que la tengo aquí Y no le he complacido Pero lo que pasa Que tenía que sacar Gracias por ver el video